Ando buscando Lulú Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando, saltando, gritando, chifrando para ti Como así la vida no fuera a acabar Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando, saltando, gritando, chifrando para disfrutar Como así la vida no fuera a acabar ¡Vámonos maestros! ¡Vámonos maestros a la tierra! ¡Oíse! Música Ando buscando Lulú, porque es herido a la vez que bailar Anda vestida de color azul, por su lamento la debe llamar Ella lo baila, la cosa no mueve, se abre y se preve Verás que locura, no suda la duda, corazón dura Cuando ella lo baila, verás que locura Cuando se pasa detrás, todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta la salsa de trago, disfruta la vida con su piel caliente La gente caliente le dice moverme, se pone a mover con su piel caliente Como ella le dice, verás como mire también el inés cuando la miremos Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando, cantando, 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 cantando para disfrutar, como si la vida no fuera a acabar Y ese laborito, ahí tenemos al compa Alexis Música Música Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, cantando, 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 cantando para disfrutar, como si la vida no fuera a acabar Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, cantando, 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 cantando para disfrutar, como si la vida no fuera a acabar Música Música